En ese caso entró Ontivero también, lo estamos viendo ahí por la banda izquierda, que fue el que volvió loco a toda la defensa de Levante. Otro atajadón del arquero Levante, esto ya en el minuto 81, o sea, habían adicionado 4 minutos y en el minuto 81, este bombazo de afuera del área y un atajadón del arquero. Y acá ya viene el gol, minuto 83, 29, 83, 30. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de torneo La Alcudia, torneo Cotif 2024, torneo que tiene a muchas selecciones sub-20 y por supuesto también equipos de España que van a disputarlo con su camada sub-20 también. Y en este caso estamos cubriendo y estamos siguiendo de cerca a Uruguay y Argentina, que son dos de las selecciones que están ahí y que por supuesto siempre le damos cobertura. Entonces, en estos primeros dos partidos Uruguay ganó los dos partidos, importantísimo eso, ganar, bueno, ganaron los dos partidos. Justamente el primero con titulares, el segundo con suplentes y lo mismo hizo hoy Argentina. Ambos partidos lo ganó por la mínima, es cierto, pero ambos partidos también los jugó con equipos diferentes. ¿Y esto para qué es? Porque es un torneo no para salir campeón, es un torneo para conocer las joyas, para conocer los talentos que tenemos en Argentina y en Uruguay y que vamos a disfrutar quizás dentro de unos años en la mayor. Como siempre, apoyando y siguiendo de cerca a los sudamericanos y a las camadas más juveniles que son los que más apoyo necesitan. Así que desde ese lado, Argentina ya es su segundo partido que juega, está con puntaje ideal, 6 puntos sobre 6 puntos y el equipo de Placente va. El equipo de Placente camina, va, va, va y me pone contento que Placente sea el encargado de la Sub-20 y no el que está en los Juegos Olímpicos. Nada, detalle para eso, mañana juega Argentina, mañana juega Paraguay y los vas a vivir acá en la pantalla de Suda, los resúmenes, todo, los vas a vivir acá. Así que te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Dicho eso, vamos con el resumen del partido del día de la fecha. Argentina jugó contra Levante, contra Levante, tiene mucho Levante Argentina. Eh, bueno, jugó contra... Dejemos el chiste afuera, no dejen un like por eso, dejen un like por el resumen del partido, nada más. Argentina jugó contra Levante, ganó 1 a 0 y hablando de eso y yendo más en profundidad, quiero hablar también del primer partido que no lo pudimos cubrir. Si quieren que sigamos con la cobertura del torneo, tienen que romper a likes este vídeo, simplemente les pido eso, un like. El primer partido lo jugó contra ADH Brasil Sub-20, le ganó 1 a 0 con gol de Carrizo. Y este segundo partido, como les dije, lo jugó con un equipo alternativo, más suplente que titular. Y en el segundo tiempo, cuando fueron ingresando los jugadores titulares, se fue cambiando la cara del equipo y se notó mucho la diferencia jerárquica. Fíjense que en el primer tiempo ya arrancaron las desatenciones defensivas, lógicamente de un equipo que no viene jugando, en conjunto que no viene jugando juntos. Entonces estos tipos de errores van a estar, nada, debe ser la primera vez que juegan todos juntos, me imagino yo. O sea, que se repite, no, que juegan los 11 que están en la cancha, los 11 juntos, debe ser la primera vez, si no me equivoco, salvo los entrenamientos. El arquero lo conozco, el arquero sé que es de Racing, así que nada, lo tengo visto y lo tengo por nombre también. Y básicamente, el equipo argentino salió con De Vélez, Brito, Rodríguez, Montenegro, Rodríguez en este caso debe ser Tomás Rodríguez supongo, Laplace, Sosa, que fue el capitán de esta selección, Benedetti, Acosta, Woiski y Romano. Y en el banco de suplentes tenés jugadores como Barbie, Palacio, Ontivero, Olmos, Jerez también, Villalba, Sufiaurre, atentos con ese nombre, Sufiaurre, que viene siendo pieza clave para el equipo titular. Lo fue el otro día y hoy nuevamente lo fue y encima marcó el gol el día de hoy, así que también para tenerlo en cuenta, no es Sufiaurre, es Sufiaurre este. Es diferente. Acuña también, Carrizo fue otro de los que estuvo en el banco de suplentes, Millán también y Bosch. Eso es el equipo suplente, o mejor dicho, los cambios que tuvo el día de hoy. Y fíjense que el primer tiempo fue todo el Levante, o sea, Levante tuvo a la pelota casi todo el primer tiempo. Recién en el minuto 19 va a llegar esta aproximación de Argentina por la banda izquierda, que también es que, no sé si considerarlo como una llegada recontra peligrosa, pero bueno, es una llegada al fin, es un tiro al arco que se va y al lateral directamente, pero no importa. Es una aproximación, lo importante es que había que patear, había que empezar a probar. En el minuto 25 empezó a tocar mucho más la pelota, Argentina empezó a manejar mucho más el balón y se notó la diferencia jerárquica, creo yo, entre el primer equipo y el suplente. Se notó bastante, creo yo. En este sentido no pudo mantener mucho el toqueteo, porque tocaba la pelota atrás, pero cuando tenía que triangular hacia adelante pasaban estas cosas. Un centro muy alto, muy largo, muy pasado y difícil de conectar en este tipo de situaciones. Pero lo importante es que a partir del minuto 20 se empezó a animar más, o sea, se empezó a tomar el protagonismo. La selección argentina que eso es lo que propone en todas las divisiones, no solo en la mayor. En la sub-17 también, en la sub-20 también quiere tocar la pelota. Y te puede llevar a tener este tipo de problemas, pero lo importante es que los partidos así, de amistosos, de torneos como este en la Alcudia, en el que vemos joyas, en el que vemos a los jugadores, son para probar. Uno no va con la idea de salir campeón, obviamente siempre quiere salir campeón, eso está más que claro, pero uno va con la idea de probar jugadores, de conocer chicos nuevos. Yo siempre menciono un jugador, para que se den cuenta lo que es este torneo, un jugador que lo jugó fue Lautaro Martínez. Lautaro Martínez estuvo en este campeonato, en la Alcudia. Entonces, en este tipo de torneos conocés a las grandes joyas que tiene esta selección y que tienen las selecciones en general. Uruguay, por su parte, que ya lo vimos en el primer partido, que se los dejo en el primer comentario fijado, y Argentina también. La más clara la tuvo Argentina acá, en el minuto 38. Son dos tiempos de 40, para quien quiera saberlo, no son 45, no sé por qué. Pero bueno, son dos tiempos de 40, se juega así. Y bueno, acá tuvo una aproximación muy buena la selección argentina, después de una luchada, básicamente, de Wojcicki, que le termina quedando a Costa, que define y se le va un poco desviado. Wojcicki me gustó mucho el partido que hizo hoy, porque a pesar de que no le llegó mucho la pelota, cada vez que le llegó, la luchó, la buscó hasta el final, y eso a mí, por lo menos, me compra y me convence. Acá una serie de rebotes que casi terminan en gol. Una cosa de loco lleva, termina en gol eso y me moría. Pero bueno, ya arrancando con el segundo tiempo, van a ver que un poco la dinámica se va a seguir repitiendo. Levante presionando y apurando en los primeros minutos, tratando de marcar la diferencia, pero la falta de efectividad y también buena virtud por parte de la defensa de Argentina, llevó a que no se concrete ese gol. Y digo virtud de la defensa de Argentina, porque no importa si juegan los titulares o los suplentes, si se dan cuenta, Argentina siempre tiene solidez defensiva, porque el primer partido lo ganó 1-0 y el segundo partido lo vuelve a ganar 1-0, por lo tanto, no recibió goles hasta el momento. Y se estarán preguntando, ¿con quién comparte el grupo Argentina? Bueno, actualmente está primero con 6 unidades, en segunda posición está Mauritania Sub-20 también, con 4 puntos, selección con la que tiene que jugar. Ahora les voy a pasar el cronoma, esta tajada es muy buena, muy buena la tajadón del arquerito, Dios mío. Bueno, vuelvo a repetir, arquero de Racing. Acá lo tienen. Me cuelgo la chapa, me cuelgo la chapa. Bueno, pero no, lo que quería llegar es que no importa si es el arquero titular, el suplente, rinden igual, son grandes arqueros los que tiene Argentina, entonces eso a uno lo pone contento. Siguiendo con esto, Mauritania, como les decía, en segunda posición, Sub-20 con 4 unidades, tercera posición para Levante con un punto solo, y después está Valencia, que parece que, no sé, no tiene partidos Valencia, ¿no se presentó a jugar? Bueno, Valencia Sub-20 tiene 0 puntos y 0 partidos, no sé por qué pasó esto, no lo sé, y ADH Brasil Sub-20, que tiene 0 puntos porque perdió los dos partidos. Así que, básicamente, eso es el grupo que comparte Argentina. Argentina, ¿contra quién va a jugar próximamente? Va a jugar contra Mauritania el día 25, es decir, el jueves, va a jugar contra Mauritania. Esto no fue upside para mí, no fue upside, pero bueno, no importa. Contra Mauritania va a jugar, como les digo, el día jueves, que probablemente estemos haciendo el resumen y quizás lo podamos hacer en vivo también, voy a ver, depende mucho del apoyo que tenga este video, gente, así que, a bancar mucho, a darle muchos likes y quizás el próximo partido lo hagamos en directo, no lo sé. Bueno, acá una mala salida del arquero, pero lo importante es que se recompuso rápido y pudo salir a través de las manos de De Vélez. De Vélez es el arquero, para el que no sepa el apellido ya se lo nombro, De Vélez, el arquero suplente, podemos decir de Argentina, porque en el primer equipo no estuvo, pero en este segundo partido tuvo la posibilidad. Se está aproximando el momento final, que fue cuando atacó y cuando pegó el cachetazo a Argentina. Ya vamos a llegar a eso, pero quería continuar con la hilera de los partidos, porque el día 27 se supone que tiene que jugar con Valencia, pero si Valencia no jugó ninguno de sus partidos, quiere decir que no viajó. Ah, no, pero acá sí está, mira, jugó contra Mauritania y empató uno a uno en el primer partido. Se supone que jugaba contra ADH Brasil el día de hoy, no, mañana, mañana juega contra ADH Brasil, después va a jugar el día 26 contra Levante y va a jugar contra Argentina el día 27. Entonces, nada, está mal la tabla. En ese sentido, Valencia sí jugó, sí viajó y jugó contra Mauritania y empató su partido. Así que, como les digo, Argentina, el día jueves, este jueves va a jugar contra Mauritania a las 2 de la tarde y después va a jugar contra Valencia el día 27. Así que, a seguirlo de cerca, gente. Obviamente lo van a ir acá en la pantalla de Sudá. Sigamos, sigamos porque esto ya es en el minuto 74, esta aproximación que tuvo Argentina y ya nos estamos aproximando a la última jugada del partido que llega de la mano de Sufia Urre por la banda derecha. Pero también me quiero quedar con la aparición y, en este caso, la entrada del 9 de este equipo, Carrizo, que es el que metió el gol en el primer partido. Es el 9 titular, creo yo. Pero bueno, ingresó en el segundo tiempo, como les digo, en el segundo tiempo, cuando empezaron a entrar los cambios, cuando empezó a jugar el equipo que jugó en la primera fecha, se notó esa diferencia y lo empezó a ahogar cada vez más al Levante que no sabía cómo salir. Se fue ensuciando un poco la pelota acá, un disparo afuera del área. Palo, ¿no? Pegó en el palo, creo, esa pelota. Sí, pegó en el palo. Tremendo, ese ablazo afuera del área de Argentina, no sé quién fue el que pateó. Y acá viene el gol, ¿no? ¿Este es el gol? No, este no es el gol. No, este no. Es por la banda izquierda igual por donde viene el gol. Pero, no, no es este, no. No, 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 no. No es este. Pero bueno, de todas maneras, buena aproximación. Un atajadón del arquero, se le saca en la pelota del Bucci a Carrizo. Qué locura esta atajadón, ¿eh? Muy buena. Muy buena la jugada por la banda izquierda. La banda izquierda de Argentina funcionó muy, pero muy bien el día de hoy y eso a uno lo pone contento porque quiere decir que se están haciendo las cosas bien. En ese caso entró Ontivero también, lo estamos viendo ahí por la banda izquierda, que fue el que volvió loco a toda la defensa de Levante. Otro atajadón del arquero Levante. Esto ya en el minuto 81. O sea, habían adicionado cuatro minutos y en el minuto 81 este bombazo de afuera del área y un atajadón del arquero. Y acá ya viene el gol. Minuto 83, 29, 83, 30. Faltaban segundos nada más para que termine el partido. Un jugadón Carrizo que patea, se lo atajan. Y Sufia Urre, otro de los titulares que ingresó en el segundo tiempo, marca el 1 a 0 definitorio y se desata la corrida de los argentinos yendo en busca del festejo junto a Sufia Urre y lograr los tres puntos que son fundamentales básicamente para estar puntero del grupo, separarse un poco de Mauritania y ver obviamente qué va a pasar con Valencia. No sé si ya habrá jugado Valencia o no, pero desde ya les digo que es otro de los rivales también un hueso difícil de ruer. Me imagino yo si empató 1 a 1 con Mauritania, ¿no? Así que va a tener dos fechas complicadas Argentina, pero van a definir si se queda con el liderazgo de grupo o no. Les comento que a pesar de ser 5, clasifican 2, los dos primeros de cada grupo. Actualmente el primero del otro grupo es Uruguay, el primero de este grupo es Argentina. Se juegan semifinales y después se juega la final. Nada, un detalle que les dejo ahí para que lo sepan y por supuesto todo lo vas a vivir acá en la pantalla de su lado. Te invito a que te suscribas, que actives la campanita y mañana no quiero que te pierdas ninguno de los partidos de los Juegos Olímpicos. Juega Paraguay, juega Argentina y estamos acá en la pantalla de su lado. Un abrazo a todos y ahora sí nos estaremos viendo en el siguiente video. Chau, chau.